Hola, mi nombre es Jorge y este es un nuevo video para Proyecto Nible, su canal en donde van a aprender de manera sencilla el bello mundo de la informática. Bien, en esta ocasión me gustaría hacer un video un tanto diferente debido a la polémica que hay con referencia a las restricciones o la desmonetización del contenido, hablando de términos de hacking. Yo sé que ya lleva esta noticia varios días, sin embargo no me había animado a realizar este tipo de análisis sobre la noticia. Aquí nos están hablando de manera clara sobre los problemas que dice YouTube estar acarreando al permitir el conocimiento de la ciberseguridad y el hacking. Bueno, aquí nos dice toda la noticia, como ustedes saben este tipo de noticias hay en muchos periódicos, como por ejemplo yo elegí el Heraldo. Y pues aquí sugiere que todo este contenido va a ser agregado a la lista negra de material, que es considerado como inapropiado o que puede llegar a ser peligroso. Bien, entonces aquí nos habla del caso también de Hackwise, que es César Gaitán del canal Hackwise, al cual le envío un saludo. Espero que pueda llegar a ver este video. Pues de hecho aquí dice que se le están desmonetizando algunos de sus videos, que también ha tenido que borrar sus videos por el motivo de desmonetización y que también ha tenido que buscar una alternativa para subir todo este material. Cuando desde el 2006 se supone que YouTube fue establecido con fines recreativos y que también era para un uso, digamoslo no tan comercial, pero sí para dar a conocer los puntos de vista o algunos videotutoriales. De hecho yo también he estado viendo bastantes videotutoriales con referencia a algunos temas, algunos están bien hechos y hay otros que pues dejan en duda la veracidad de las prácticas que se están realizando. Simplemente lo veo como un medio académico. Bueno, entonces, entonces esto es lo que estamos viendo con esta noticia. Noticia que fue muy sonada a principios de año, a principios de mes, disculpen. Sin embargo, vamos a hacer, vamos a andar un poco más allá sobre esta, sobre esta práctica. Bien, como ustedes saben, el hacking ya es una actividad cotidiana y que cualquier persona la puede hacer mientras tenga la necesidad de ser un experto en algún tema. Se puede dar tanto el hacking con lenguajes de programación para generar análisis sobre seguridad perimetral y un largo etcétera. Pero al momento de oír la palabra hacker se nos viene a la mente, como vulgarmente lo haríamos o de una manera más simple, el ir a buscar el término hacker. Si nosotros nos vamos a la real lengua, a la real academia española y buscamos aquí, como yo lo hice, la palabra hacker, nos da como resultado lo siguiente. Es este, es un vocablo inglés, el cual es un, que puede establecerse para nombres masculinos y femeninos y que deviene de la informática. La primera definición es pirata informático. Ya con simplemente escuchar esta palabra, ya genera una cierta incertidumbre a las personas. Al momento de llegar a decir, ¿y a qué te dedicas? Soy hacker ético. Las personas que no están tan empapadas del tema, van, buscan y dicen, ay, es un pirata informático, se va a robar mi información, va a generarme un mal, cuando no es así. También hay tipos de hackers y también depende más que nada de la mentalidad de cada quien. En este caso, cada una de las advertencias que nosotros llegamos a ver con referencia a este tema, pues van, van desde manuales en los cuales se coloca la advertencia y se cita de la siguiente manera. No me hago responsable por el uso de este material. Depende del consumidor. Con esa premisa, no es que estén quitando su responsabilidad, sino que simplemente se da por entendido que la persona que está buscando este tipo de prácticas ya comprende lo que es el uso ético. O sea, todas las repercusiones que van a llegar a tener si él llega a utilizar para bien o para mal una herramienta, una codificación, etc. Hasta aquí creo que vamos bien, ¿verdad? Bien, continuamos. Entonces, aquí nos sigue mandando, aquí nos manda otra definición. Y pues, para ser la real lengua española, pues solamente nos maneja dos vertientes, ¿verdad? La siguiente es igual, que viene del masculino o femenino, igual de los vocablos de la informática. Y presenta lo siguiente, persona experta en el manejo de computadoras que se ocupa de la seguridad de los sistemas y de desarrollar técnicas de mejora. Ojo, si nos vamos a un diccionario actual, esta misma definición debe de venir. ¿Por qué? Porque debe de ser tomado como una palabra coloquial, normalizada, vamos a decirlo así de alguna manera. Sin embargo, esta primera definición no va así. Y la segunda es parte de lo que se puede llegar a hacer. De un hacker en sus actividades o en sus prácticas de peritaje que pueda llegar a tener. Un hacker se puede llegar a utilizar en cualquier área de trabajo. Debido a que debe de conocer los datos y debe de generar una mejora. En esta segunda definición, como vemos aquí, pues está tomada de manera correcta. Sin embargo, en la descripción les voy a estar dejando los links de este material que está muy interesante. La verdad, yo conocía un libro, pero bueno, sabía que existía. Sin embargo, no sabía bien cómo se llamaba. Entonces, gracias a la ayuda de Hans Vargas, que es un buen amigo, te envío un saludo. Me envió el Jargon Fail. ¿Qué es el Jargon Fail? El Jargon Fail, este es un blog de Manuel Yaca, vamos a decirlo así. El cual fue publicado hace un año, el primero de julio del 2018. No es una información tan reciente, sin embargo, todavía puede ser tomada como válida. Debido a que aquí nos está hablando del fichero Jargon Fail o la jerga de la cultura del hacker. Este artículo de aquí nos habla de toda la historia de cómo se inició la cultura del hacker. Que se inició con el famoso ordenador PDP10. Y en la cual se buscaba tener un diccionario como tal, en el cual se estableciera todo lo que conlleva a ser un hacker. Cabe mencionar que esta publicación comenzó desde los años 70, pero hasta 1991 fue publicada por Guy Steele. Y que la versión más reciente es la 4.4.7, que enseguida se las voy a mostrar. En la cual, pues, recae en el autor que se llama... Permiten un momento, lo que pasa es que lo tengo aquí escrito. Es administrada mediante Eric Stephen Raymond. Stephen Raymond. La idea principal de esta publicación tiende a establecer el concepto real de la palabra hacker. Que, de hecho, viene en los primeros capítulos del libro. Yo lo estoy leyendo y aún no termino de hacerlo. Pero, por lo que yo he leído y aparte esta información que estoy leyendo en términos generales. Establece el concepto real de la palabra hacker, que es un experto entusiasta de la informática. Ya vimos cómo lo está definiendo la Real Academia Española. ¿Qué es un pirata informático? No. De hecho, también hay otra definición para los que llegan a piratear algún... algún programa que lleve claves de pago que se llaman Crackers. Es toda una cultura muy enriquecida de la cual hay infinidad de hackers. Por lo que yo he leído, es que también hay hackers que se la pasan haciendo simplemente bromas. Y sus virus son una molestia nada más. Hay hackers que se dedican a robar información. De hecho, también hay mapas de ataques. De hecho, vamos a ver uno. Vamos a ver si aquí... Bien, en esta ocasión, aquí estamos viendo los países que más tienen ataques. Se supone que esto es en tiempo real. Y, pues, en todo el mundo se están llevando ataques. Siempre vienen más de la línea europea, como Francia, Rusia, etc. Pero estos ataques, en la mayoría de veces, son por equipos rebeldes. Que pueden llegar a tener un buen fin. O simplemente, pues, es gente que va a utilizar cierta información de manera malintencionada. El link de este mapa también se los estaré dejando en la descripción. Y esto es un hecho real. Mientras nosotros estamos... Mientras yo les estoy aquí hablando, hay ataques por todo el mundo. Entonces, este tipo de prácticas, cada quien los lleva como quiere. Y no hay mucho que hacer realmente. Porque cada mundo es una cabeza, como les estoy planteando. Y este es un tema un tanto importante para la cultura de la informática. Entonces, retomando el fichero jargon o el diccionario de la cultura del hacker. Se habla a grandes rasgos sobre esto. La última versión que se tiene es la 4.7.7. Aquí también nos habla de la última versión que fue editada. Que es la 5.0.0. Las primeras versiones hablan de más detalles y de antecedentes históricos para el hacker. En el que quiero suponer que ahí viene establecido el primer ataque mediante SQL Injection. El cual fue establecido el 25 de diciembre de 1985, si no mal recuerdo. Si me llego a equivocar, por favor, colóquenlo abajo en la caja de los comentarios. Y ahí se establecía que se tenía el lenguaje estructurado de consulta. O mejor conocido como SQL. En el cual esta práctica le compete el realizar mediante ciertas codificaciones un ataque. Que puede ser para saber cómo está estructurada una base de datos. Y qué es lo que se puede llegar a hacer con el debido establecimiento de los objetivos que se quieran llegar a saber. Y SQL Injection hasta la fecha de hoy sigue siendo una de las prácticas más utilizadas para realizar cualquier hackeo. Por eso es necesario el conocer de seguridad primetral, de redes y un enorme etcétera. Pero obviamente estableciendo con herramientas que se tienen el mejor motivo de seguridad para una organización o para nosotros mismos. Bien, ahora al conocer esto pues estamos llegando a que no se esperaba. A que no se esperaban los autores del jargon fail todo lo que iba a generar con referencia al conocimiento que se estaba estableciendo mediante diferentes experiencias. Y documentaciones que se han llevado alrededor de toda la vida informática. Entonces este es un artículo muy interesante que se los estaré dejando abajo en la descripción. También junto con la noticia que les estoy hablando. Que de hecho debieron de, si siguen varios canales que se dediquen a esto, pues también hicieron una opinión al respecto. Yo también la estoy haciendo. Sin embargo, no con la finalidad de tirarle, de generar polémica, sino simplemente exponiendo mi opinión. Entonces ya les definí esto. También esta noticia pues es, debe de ser tomada en cuenta, pero no tanto, no tanto en una lista negra. Sino debería de ser establecida más con un filtro de mayores de 18 años por lo menos. Para que así sea utilizada de manera correcta. Pero bueno, eso, eso vamos a dejar que recaiga en cada una de las personas que están dentro de la plataforma de nuestra plataforma YouTube. Al final de cuentas nosotros estamos prestando un conocimiento. Y pues si no conviene prestar ese conocimiento a una plataforma, pues se vale cambiar de monetizaciones. O también de irse a algún lado que sea conveniente para establecer más una seguridad social. Una seguridad que es establecida también en la pirámide de Maslow. Lo primero que un ser humano busca siempre para su desarrollo personal, profesional y moral, siempre es el primer eslabón, es la seguridad. Entonces, también aquí me dio la tarea de buscar el libro. Aquí nos habla de bastantes cosas, de cómo se inició realmente este manifiesto. Y aquí nos habla de toda su historia. Todo está documentado, de hecho. Esta es la versión más reciente y si revisamos aquí en el artículo que les estoy dando de divulgación, por parte de parcela digital, tenemos que la versión más actual es la 5.0.0. Está desde el 2011, es la más, digamos, la más reciente. No desconozco si hay alguna otra que pues esté actualizada. Sin embargo, pues es del año pasado y sería cuestión de revisar esta información. Y estaría muy agradecido si me pueden dar su opinión de manera cordial en la caja de la descripción. Entonces, les estaré dejando esto, este material para que ustedes también lo revisen. Si hay algún héroe sin capa que quiera realizar toda la recopilación de esta información y que quiera darle una... Que quiera traducirlo para una comprensión coloquial de aquí de habla hispana, pues también sería muy bien recibido. Y pues nada más. Entonces, en conclusión, en conclusión muchachos. El hacking ético no es para cualquier persona. Hay que tener conocimientos y no solamente basarse en los primeros resultados. Hay que comparar bastante la información. No quedarnos siempre con la idea de que hay un hacker es esto, es una persona experta. Un lamer es una persona. No. Hay en este caso materiales que nos servirían de mucho, de muchísima ayuda. Y que también a su vez, pues, nos ayudarían a mejorar o a comprender un poco mejor o reafirmar algunos de los hechos que ya nosotros vamos conociendo. Entonces, bueno, eso sería todo por este video. Les agradecería mucho si comparten este tipo de conocimiento de mi canal. Me ayudaría a crecer más rápido. También si me regalan su like y... Pues se suscriben al canal, estaría muy agradecido. Eso sería todo por mi parte y espero que les haya agradado muchísimo este video. Nos vemos en un siguiente video con el ritmo normal que conocen del canal, que es simplemente informativo y de mostrar algunas prácticas. Y pues se despide de ustedes. Jorge, hasta pronto. Se cuidan y felices prácticas informáticas. Hasta luego. ¡Gracias!